No pasa nada, no pasa nada. Vale. Una zona que no hay enemigos, es una zona ya conquistada por nosotros. Y hay que ir del punto A al punto B de la manera más rápida posible. ¿Qué formación utilizarías? No, no hace falta que conteste todavía que te lo tengo que mandar. Esto es tipo test. Vamos a ver. 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 Vale. Ahora puedes contestar hablada o escribirlo. Como quieras. ¿A, B o C? Vale. Bien. Y en lo siguiente. Lo rojo es enemigo, ¿vale? Te explico la situación. Los puntos verdes son infantería. Ya sea infantería mecanizada que por cualquier cosa se han quedado tirados. O infantería marina. Eso no viene al caso. Vale. Hay, imagínate, heridos en esa formación. Tú, con los únicos cuatro efectivos que tenemos, tienes que proteger a todos esos. Sea como sea, ¿vale? Vale. Bien. Ahora la pregunta es, ¿cuál utilizarías entre estas cuatro? Y, por lo que estáis... Y. 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 vale Vale, ya está Bien Bien Ok Pues ya hemos terminado Vale, perfecto Bien ¿Y eso cuándo lo hice? Ahora lo tiremos Por Whatsapp Vale Vale A Adri le quité la música Y se ha movido Hostia ¿Estás ahí chavales? Sí, sí, sí Sí, sí Vale, vale ¿Estás jugando a su lado o qué? Mmm... Mmm... No No, sabes... Y... Ya son en el último momento Sí Estaba concentrado Estaba pensando Habla los ojos cerrados Es que mañana te encuentro a drogar, tío Tranqui, tranqui Me traigo, tío Me hago, yo voy Va, va, va Te he pasado lo que has respondido De ton modos Por privado Bueno, Dark Wolf Mi gran enhorabuena Porque te estás ocupando de todo, tío Muchas gracias No pasa nada Sí Sí A ver, realmente Pudir que sería también el examen Pero... Tío No sé O sea Tú eres un destructor También Y... Y... Creo que hay algunas preguntitas Tampoco No pasa nada, tío Sí... Sí Como todo, tú vas a hacer otro examen, ¿vale? ¿Yo? Sí, lo repetirás Sí Bueno, pues Así que... A ver Vamos a ver, Carlos Si yo me voy y salí de aquí, ¿no? Sí Pero bueno, yo lo tengo comprado también, ¿eh? Sí, yo también O sea, por... Por sitio donde... Por oficina para hablar Que no falte Si no es en la suya, es en la mía Joder A ver, a mí el sueño no me afecta Lo que me afecta son los bostezos Bueno, y entonces... Entonces tendría que repetir lo tres todo, ¿no? A ver, solamente el examen Lo que es el examen ¿Sabes? O sea... A Manu le diré que aprobó A Manu le diré que aprobó Sí, a Manu le diré eso, pero... Pero sí que hay que repetírselo Es más... A Manu, ¿eh? Vale, para que te apuntes todo... Todo guay ¿Eh? Sí, sí, no, no estás... Va, y te lo digo Si mañana puedes tú por la tarde O sea, me digas algo extraño de puta madre Porque ahora me voy a subir a la llave Que están los chiquitos ya aquí Estamos a jueves... Por la tarde tengo que hacer algo... No sé, te lo voy diciendo por WhatsApp Vale, creo que... Sí, yo me voy yo también Venga... Descansen Pues vale... Igual... Venga, Adri... Venga... Bueno... ¿Qué... La cocina está... Mejorada... Ah... C-c-c-c-c-c-c-c-c-c... Espérate...